y no no yo me canto al presidente yo le canto a papá dios junto a mi gente agua 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 porque tiene más pre coro 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 y vengan a la tuyo la 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 leile lola la 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 o la 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 air su moro su moro cuédole la vaca mamita yo soy el toro air Le rezaron los caballos, le soltaron los dementes, ¿dónde van? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!